Bienvenidos a FLAITES, a Argentina Ciencias y Ciencias, un episodio muy importante en nuestra historia porque tenemos a nuestro querido y amado Pixler de Hotkey, el señor nos llego, estamos muy emocionados y señor Robin Himmer, productor del programa, hace que se, hola Robin, ¿todo bien? Todo bien, hola chicos, Robin ya lo conoce, bueno, hoy Robin va a estar acá para ayudarnos a armar el Pixler, vamos a tener un video de armado, un video de vuelo y después planearemos otros episodios, o sea que nos vamos a buscar el proyecto, y nos vemos ahí, gracias. ¡Gracias! Bueno, ya estamos listos, tenemos todo, tenemos las dos salas, lo que es el timón de cocción de A, tenemos un telecola, el fuselaje principal, nuestra batería que viene con un cargador para auto, para auto, entonces les recomiendo que vayan a comprar un transformador adecuado y pongan su batería al cargando, la batería la vamos a bajar en nuestro, bien, vamos a comenzar con el fuselaje principal, vamos a, primero, pegar el estabilizador como ustedes verán, acá el canopy tiene, una, este es el conectador de batería con el escape, hay un par de otros cables que después vamos a conectar en el speak controller, como verán, el canopy tiene un par de imanes muy potentes, ustedes escucharán, muy potentes, muy potentes, tenemos el motor atrás, que esto lo que nos permite es que hace falta aterrizar, digamos, de una manera muy incómoda para que esto se rompa, tenemos un motor brushless, este avión está basado en la liana del skysurfer de Barana Hobby, pero lo que hizo Hobby King fue remodelarlo, mejorarlo, le puso un motor brushless para que suba con más rapidez al aire, este, los alirones, y este está hecho para, obviamente, FPV, para ponerle, ¿no?, una cámara, una GoPro, y volar, tiene como un control de cuatro canales, también de Hobby King, necesita ocho pilas AA, y acá tenemos los trims, y para calibrarlo, bueno, tenemos después, por otro lado, aquí, eh, dos cablecitos, la hélice, y velcro, que vamos a necesitar para pegar la batería, etcétera. Bueno, como dije antes, primero vamos a atestiar un minuto la batería, no se asusten si hay un ruidito, esto que después el speak controlará, lo vamos a tener que conectar, que va a tener que hacer otro ruido totalmente diferente, escucha. El cemento. Perfecto. Listo. Bueno, lo importante es la batería. Listo. Vamos a comenzar. Primero, timón de profundidad, y esto va encajado aquí. Viene, este avión viene con una cinta que, este, sirve para, para que se pegue, pero, sin embargo, nosotros les recomendamos utilizar, también una especie de, de poxipol, o algo por el estilo. Vean, esto que entra ahí, entra bien ahí, ajustadito, como ahí está. Vean, ajustadito. Por cierto, nosotros nos vamos a pegar, ¿no? Luego, las alas. Están despegadas las alas. Perfecto. Este cable, también. Perfecto. Comencemos con un ala. Vamos a, este cable, como ustedes se darán cuenta, tiene, un agujerito ahí, que es para pasar muy mínimo el agujero, muy chiquitito el agujero, y nosotros lo que vamos a hacer es meterlo. Bien. Esto, tiene un par de dientes, esto es importante, eh, para, que, miren lo grande que es, eh. Es importante. A ver, es, es un, 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 es un. electrical technology ala Una de píxeral 2, hablando Garza tu un poco, que lo que tiene es una opción de flamp, tiene una opción para ponerle flaps, este, y está hecho, obviamente para las personas que volan mucho FPV, eh, si no, no se va a recomendar, nos, acabemos un poco de perfecciones, que vino evidentemente esa la relación tras algo, pero no importa, esta avión va volar, va, va, va volar. Tiene, un metro con cuarenta centímetros, de, este, ara, de ala. y casi un metro de envergadura bueno ¿cuál es el próximo paso? ya lo sé el X-Controller esto, no se asusten yo al abrir, por primera vez en el avión dije, esto que es y no cortaban, no señoras, esto es la antena y yo soy un tonto soy un tonto esta mierda es la antena entonces ahora si viene la parte importante acá tenemos que tener mucho cuidadito ¿no? porque acá viene el ¿entró? se supone que si entra así no, no si no entra así, entra de la otra forma ahí está ¿qué más nos falta? el 4 espera no tenemos el 2 2 vayamos haciendo uno por uno porque esto como lo metiste así si no, a ver no, no, esto es un poquito de agua pegadito muy muy pegadito esto tengo práctica de la compu porque también tenía estos cables chicos, practiquen con sus computadoras esto es el 3 que supongo que es este el motor ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? sí, muy bien señor a ver, sacan un poquito de plástico porque ya uno pero la ahí va Hobbikin y su empresa pegamento pegamento esto se pega acá esto se pega ahí está bueno, señoras y señores les vamos a demostrar ya tenemos los cables conectados tenemos un pequeño problemita técnico recuerden primero siempre prender el transmisor ven acá dice VIXTEN y vamos a conectar la batería va a ser un ruido de una batería de 11 V bien ahora tenemos que conectar los control horns pegarlos pero tenemos todo y éxito me encanta hacer el ruido bien vamos a desconectarlo bueno con esto finalizamos el episodio de hoy nosotros ya terminamos de poner los los control uno de los control no se nos falta el otro estamos esperando que se sequen el álbum funciona lo testeamos todo funciona bien espero que pronto cuando el tiempo mejore en el cielo de Buenos Aires vamos a estar volándolo me despido de ustedes gracias Rubén no te acabas de venir gracias Andy también y bueno esto es Flytest Argentina la quinta temporada visite nuestra página www.flytestargentina.wapstarts.com y también estamos en Facebook www.facebook.com barra Flytest Argentina me despido de ustedes chau Rubén chau dejamos el VIX de acá cerándose y vamos a ir a volar no te preocupes nos vamos a ir a volar te lo prometo Flytest Bueno, le puse un poquitito de más como para que quede bien pegado, ¿no? A ver, Roy, corre tu manotas. Aviso, el poxypol huele mal. Sí, en serio que huele mal, ya lo usé varias veces. Si ustedes, si ustedes. Ahí lo vemos a Roy muriéndose, por favor.